Estas son las claves de la semana, donde te traemos lo más importante que tuvo lugar en el campus la semana pasada. El martes nos visitaron los alumnos del Colegio San Agustín, a quienes mostramos nuestra metodología de trabajo y nuestras instalaciones. El miércoles 8, Día Internacional de la Mujer, nos unimos a la campaña HeForShe, en la cual tanto alumnos como profesores podían compartir en estas pizarras un pequeño mensaje de por qué es importante la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. José Gutiérrez y Juan Costas nos ofrecieron una serie de conferencias en la sala de exposiciones. La responsable de comunicación de Walder nos ofreció una conferencia en la cual nos explicaba la realidad laboral de su sector. Por último, la vicerectora de nuestra universidad, Silvia Parísio, ofreció una serie de conferencias en Panamá y Costa Rica. Bueno y ahora os contaremos lo que va a pasar en la universidad esta semana. Hoy lunes el presidente de la Asociación de Radios Universitarias, Daniel Martín Pena, firmará un convenio con la universidad. Este miércoles 15 nos visitarán los alumnos de los colegios San Gregorio de Aguilar de Campó y San José de Reynosa, a quienes mostraremos nuestras instalaciones y metodología de trabajo. Por otro lado, el jueves 16 tendrá lugar en la universidad una reunión con la asociación Ascenti, que además asistirán profesores de institutos cántabros especializados en nuevas tecnologías. Por último, recordaros que esta semana se abre el plazo de inscripción para el curso de especialización en entrenador de fútbol, que nos ofrece el servicio de actividad física y deporte. Este espacio es ofrecido por el departamento de comunicación de la universidad y estamos abiertos a cualquier sugerencia.